42 años de vida. No hay duda, Puebla es la ciudad más chula de todas. Y cómo no, si lo tiene todo. Historia, arquitectura, gastronomía, cultura, arte, magia y un perfecto trazado. Este 16 de abril, nuestra querida Puebla cumple 492 años de vida. Y para conocer más sobre esta bella ciudad, viajemos en el tiempo. Fue en 1531, un 16 de abril, cuando el fraile franciscano Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, ofició la primera misa en Puebla. Pero en realidad hubo una serie de acontecimientos en esta época que marcaron el nacimiento de nuestra ciudad. En ese tiempo, los españoles creían en la segunda llegada de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y en la recién descubierta América, nuestra ciudad sería la elegida para recibir semejante honor. El emperador Carlos I, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, le encargó al cardenal italiano Mercurino Gatinara que preparara en América una ciudad para la llegada del Espíritu Santo. Y fueron Vasco de Quiroga, Juan de Salmerón, Sebastián Ramírez de Fuenleal y Fray Julián Garcés quienes materializaron esa idea en lo que ahora es nuestra querida Puebla. Pero en un principio no se llamaba así, la nombraron la ciudad de los ángeles. El pasaje bíblico del apóstol San Juan dice que la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, tiene 12 puertas y el escudo de la ciudad de Puebla tiene precisamente 12 puertas. Además de que es una ciudad que está rodeada por ángeles. Una ciudad medida y trazada por ángeles no puede ser más que la ciudad de los ángeles. Fue hasta el siglo XVII cuando se le comienza a llamar Puebla, palabra que era utilizada en la Edad Media para nombrar a las ciudades que no tenían que pagarle tributo al rey, es decir, ciudades con privilegios. Es aquí en donde entra el beato Juan de Palafox y Mendoza en la historia de nuestra ciudad. Puebla nació de ceros, es decir, que no se tuvo que reconstruir como otras ciudades destruidas como consecuencia de guerras. Su trazado se inspiró en las antiguas ciudades romanas que eran perfectas. Y eso es precisamente Puebla, una ciudad perfecta. Empiezan a ser la leyenda de que había sido trazado por ángeles. Porque la única manera de entender un trazado tan complejo y tan perfecto era desde una vista desde el cielo. Quienes están ahí, pues Dios manda a sus ángeles y está la leyenda del sueño de Fray Julián Garcés de tirar los cordones de oro para hacer la ciudad. Porque en realidad no se concebía una ciudad tan bien trazada. Sus grandes iglesias que albergan tesoros inimaginables, la arquitectura de las casonas y templos, la multiculturalidad, porque desde su fundación convivieron españoles peninsulares con indígenas. Su gastronomía, su trazado y su archivo histórico hacen de nuestra ciudad patrimonio de la humanidad. Y cómo no, si es bellísima, la más chula. Muchas felicidades a nuestra querida ciudad de Puebla. Manuel Ra, imagen, noticias Puebla. Manuel Ra, imagen, noticias Puebla. Manuel Ra, imagen, noticias Puebla.